Como parte de las acciones en contra del cambio climático global, las medallas de oro, plata y bronce que se entregarán a los atletas en los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 serán fabricadas por primera ocasión con una base de cobre. Serán más de 5.000 preseas con las que se premiará a los mejores en cerca de 850 pruebas individuales y por equipos, esto en las dos competencias que estarán congregando a 9.000 atletas de 41 países, RTQ.